En Colombia, los servicios de medicina prepagada son una necesidad para los hogares y para las empresas. Para hablar de ello y negocios en tu mundo, está con nosotros Eduardo Meola, gerente de Mermédica. Bienvenido, Eduardo. Gracias, Jessica. Los servicios efectivamente de medicina prepagada han evolucionado como una necesidad colombiana. Una necesidad simple y es obtener una mejora frente a los servicios que tenemos, digamos, prestados dentro del plan obligatorio. Básicamente lo que busca la gente es una mejora, bien sea desde lo básico, como una asistencia domiciliaria y detección de urgencias y emergencias, hasta el plan full de medicina prepagada. Eduardo, contémosle un poco a los televidentes de negocios en tu mundo qué es Emermédica y cómo ha hecho para sostenerse durante tanto tiempo en el sector de la salud. Jessica, Emermédica es una compañía de más de 25 años en el sector salud en Colombia. Nace en el 91 atendiendo emergencias y urgencias médicas exclusivamente y hacia el 2009 evoluciona a algo que yo creo que tiene muchísimo valor actual y es la asistencia domiciliaria. La asistencia domiciliaria se vuelve un eje de crecimiento bien importante tanto del sector y la categoría a la que pertenecemos como de la empresa. Básicamente qué busca la gente y es la comodidad que tiene en estas ciudades, en esta dinámica de ciudad, de que en tu casa te atiendan básicamente el espectro mayor de las necesidades de salud que tú tienes en el mundo, digamos, de lo que es el servicio primario. Gripas, gastroenteritis, todo lo que te puede pasar a ti, a tu hijo, a tu papá, etc. Generando tranquilidad, generando comodidad al no tener que ir a una urgencia, al no tener que desplazarte y asumir costos adicionales en tiempos y demás. El nivel de solución de este tipo de servicios es muy alto y eso permite que hoy día tengamos en Colombia más de 260 mil afiliados. Personas que lo que están buscando es hacer una mejora frente al servicio de salud que tienen con el Estado y logran a través de este servicio ya empezar a tener privilegios de salud. Tipo, digamos, que va uno sumando como si fuera una medicina prepagada. Esto te da acceso ilimitado a servicios de asistencia domiciliaria en casa para cualquier persona afiliada, no solamente en tu casa, sino donde estés y tengamos, digamos, perímetro de cobertura. Te da acceso, obviamente, también a situaciones de urgencias y emergencias muy importantes, que tengas casi que una sala de urgencias volante que te llegue y te rescate. Y además de eso, a medida que han ido evolucionando estos negocios, obviamente, para ser más competitivos, hemos ido sumando aliados. Digamos, hoy día tenemos más de 500 especialistas en el país, tenemos más de 200 alianzas de diversos índoles, pero muy fuertes en el sector salud, que hacen que las personas que compran este servicio obtengan definitivamente una mejora muy importante en lo que es la tranquilidad y la cobertura de salud. Eduardo, y contémosle a nuestros televidentes tres claves para mantenerse en el mundo de los negocios. Jessica, claro, mira, nosotros tenemos una convicción, y la comparto como gerente, y es, yo te diría que hay varios temas, y en esta organización he tenido la oportunidad de practicarlos. Primero, emprendimiento, y es esa visión que tú tienes para que las cosas se hagan, se ejecuten, se ejecuten, tener una visión de las cosas, anticiparse a lo que está haciendo tu competidor y a lo que está pensando tu cliente, y poder emprender en ese sentido. La segunda es la pasión por el cliente. No se nos puede olvidar, en el mundo de los servicios, en este caso particular, que hoy día gerencia un negocio de salud, el cliente es el foco de lo que estás haciendo, anticiparse y entender sus necesidades, y poder diseñar productos, servicios y demás, que vayan en línea con lo que ellos esperan. Y yo te diría que un tercer elemento es todo el tema de calidez humana, y a la larga cuando hablo de calidez humana es la gente, la gente que trabaja para ti, la apuesta que tú hagas por tu gente, para que esas personas puedan asegurar que brinden el mejor servicio, pero porque nace de fondo, porque se han formado, han crecido en tu negocio, y encuentran en tu compañía un muy buen lugar para trabajar. ¿Y cómo se puede seguir consolidando la empresa hacia un futuro? En la salud yo creo que se vienen cambios muy importantes en los próximos años, ya los empezamos a ver un poquito, ya cuando uno usa este tipo de tecnologías, y empieza uno a monitorear cosas de su día a día, yo creo que la salud va en ese camino, va hacia un tema más preventivo, pero a la larga para que ese tema sea más preventivo, creo que la tecnología va a jugar un rol fundamental. Yo apostaría por la tecnología, por la cercanía con el usuario a través de la tecnología, darle herramientas para que su rol y su interacción con la salud sea mucho mejor, y de esa manera las personas puedan tener un mejor cuidado de todos. Nuestra organización en particular hoy día apuesta por temas de tecnología, como la capacidad de atención de los usuarios, en el negocio nuestro, por ejemplo, el tema logístico es muy importante, entonces apuestas por temas de georreferenciación van a ser fundamentales. Lo otro que también viene, aunque siempre hemos soñado y estamos esperando cuando llega, pero llega y yo creo que llega a pasos agigantados, va a ser temas de telemedicina, que van a ayudar a que la atención sea mucho más cercana, de hecho nosotros hoy día, por ejemplo, ya tenemos orientación médica telefónica, orientación médica virtual, y creo que es el inicio de cosas muy importantes que vienen hacia adelante, todo el tema de apps, y es al lograr esa mayor cercanía de nuestras personas y clientes con lo que es el autocuidado, y obviamente mejorar todo lo que tiene que ver con su tema de salud. Y en Invermedica tienen un lema muy bonito, explíquenos un poquito ese concepto de salvando vidas. Jessica, en el mundo de los negocios, yo creo que todo es más fácil cuando lo que tú estás haciendo tiene trascendencia, nosotros uno de los esfuerzos que hemos tenido es entender qué es lo que hacemos que trasciende, y eso es parte de la visión corporativa a la larga, que yo creo que es el motor de toda una organización, y lo que nos hace distintos como organización es esa capacidad de estar en lo que hacemos, de verdad, salvando vidas. Todos los días, nosotros llevamos más de 25 años salvando vidas en Colombia, nosotros en el año estamos atendiendo más de 550 mil servicios al año, y de eso existe un porcentaje importante de urgencias y emergencias médicas, situaciones donde de verdad la vida del usuario estuvo en riesgo, y este equipo de colaboradores ha sido capaz de salvar esas vidas, con una atención inmediata, rápida, y con el profesionalismo que nos caracteriza. Eso lo que hemos hecho es permearlo a lo largo de la empresa, para que entendamos que desde el gerente general, la persona que trabaja en facturación, el que trabaja en contabilidad, se suma este equipo de médicos, y todos tengamos la convicción de que lo que hacemos es salvar la vida de todos nuestros afiliados, y eso es una herramienta muy poderosa en el tema gerencial nuestro, porque trasciende y hace que la gente tenga una inspiración, un motor de trabajo importante cuando llega a trabajar a la organización. Ese se vuelve un motorcito y a la larga es nuestra misión, salvamos vidas las 24 horas del día. Muchas gracias Eduardo por acompañarnos en Negocios en tu Mundo. Gracias Jessica, fue un placer acompañarlos el día de hoy, y muy importante, digamos, tener estas oportunidades para reforzar lo que es la importancia de que la gente contemple posibilidades de asegurar que tenga un portafolio de cobertura en salud, que sea robusto y que le genere tranquilidad. Ese, digamos, sería mi consejo para las personas. Este es Negocios.